El nuevo compañero de trabajadores está empezando el cuerpo llevando a acompañar a los compañeros de la gente y que nosotros nos apartan bien, estamos apoyando, estamos presentes aquí Un saludo a todos los que voy a entrevistar ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Salmonatrad está contigo, Salmonatrad está contigo, Salmonatrad está contigo, ¡Viva la Conatrad está contigo, Salmonatrad 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 está contigo, ¡Muchas amigos! ¡La ciudad está contigo! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Estamos preparados para salir! ¡Se va a la ruta! ¡Esperemos, pues! ¡Log! 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 ¡Manjrón y Levi! ¡Log! ¡Log! ¡Viva Zapassa! ¡Log! 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 ¡Lig! Elony Navidad está cometido por dropdown en nombre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bermejo. Bermejo. Amigo. el pueblo está contigo. Bermejo amigo. el pueblo está contigo. Bermejo amigo. el pueblo está contigo. Queremos agradecer el presente de congresista Guillermo Bermejo, que siempre está con la clase trabajadora, que siempre está con el pueblo, escuchándonos de ciudad y del pueblo. Por eso siempre le vamos a decir al mejor amigo, el pueblo estará respaldándoles, siempre estará con él apoyándoles. Por eso le vamos a decir al mejor amigo, el pueblo estará contigo. ¡Aquí están los que siempre lucharán! 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 ¡Avanzamos, avanzamos! Podemos agradecer la presencia de congresista Guillermo Bermejo, que siempre está con las ganas de trabajadoras, que siempre está con el pueblo, por eso vamos a decirles... Nada que creerles y agradecerle más a la presencia alternativa. ¡Avanzamos en cuenta de la lucha de los pueblos! Surge una prensa de los pueblos que la daquilera al pueblo. ¡Vale su decisión! ¡Ven a visitarnos! ¡Ven a pasar! ¡Ven a pasar a pasar! ¡Muchísimas gracias! Estas son las imágenes que estamos transmitiendo en vivo y directo. la gran marcha histórica aquí en la capital de la ciudad por favor queremos agradecer la presencia del congresista Diego Bermejo que siempre está al lado del pueblo que siempre está al lado de la presencia por eso lo vamos a decir Bermejo amigo, el pueblo está contigo Bermejo amigo, el pueblo está contigo Bermejo amigo, el pueblo está contigo Bermejo 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 queremos agradecer la presencia del congresista Diego Bermejo que siempre está al lado del pueblo que siempre está al lado del pueblo por eso lo vamos a decir Bermejo 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 Compartir. Queremos agradecer la presencia de los hombres. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Siempre tengo el pueblo. Por eso le vamos a decir. Bermaco, amigo, el pueblo está partido. 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 ¡Gracias! Vámonos de atención, vamos de atención. ¡Vámonos de atención! ¡ wys, vamos! ¡Vamos abajo, podemos ver! ¡Presa, hombre, melega! ¡Vamos, Mervejo! ¡Vamos, Mervejo! ¡Devuelta, los Mervejos! ¡Dile su verdad a esa prensa perteneada! ¡Dile la verdad a esa prensa basura! ¡Ah, prensa no! ¡Presa, planta, planta! ¡Está bien, está bien! ¡Están en el poder escuchar la realidad! ¡Esta es la realidad! ¡Este fue la realidad! ¡Hachándome la presa! ¡Mere, melega! ¡Eso! ¡Hachándome la presa! ¡Hachándome la presa! ¡Nadie, no ha presa! ¡Vamos, Dilectrap! ¡Mere, melega! ¡Nadie, melega! ¡No te quiero! ¡Vamos, Dilectrap! ¡Vamos, Dilectrap! ¡Vamos, Dilectrap! ¡Vamos, Dilectrap! ¡Vamos, Dilectrap! ¡Aquí tenemos entendidos... ...apoyando al pueblo... ¡Mamá, merced! ¡Mamá, merced! ¡Mamá, merced! La violencia es una marcha pacífica, confundente, pero pacífica. Como si es pueblo, pueblo, pero la valentía se sienta. ¡Mamá, merced! 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 ¡Que venga el chamán nueve! ¡Que venga la prensa marmalera a ver quién está en la calle! ¡El pueblo de Estados Unidos que está en la calle reclamando el cielo del Congreso! ¡Mamá, merced! ¡Mamá, merced! ¡Mamá, merced! ¡Mamá! ¡Que venga la prensa marmalera a ver quién está en la calle! ¡Mamá! ¡Avancemos! 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 Un poco, nomás unos metros ... ... ... ... ... ... ... Comandante Bermejo Aca los simpatizantes están tomándose una foto Y le piden una foto del Comandante Bermejo Aca los simpatizantes están tomándose una foto Y le piden una foto Seguimos avanzando Seguimos avanzando Y queremos agradecerle presencia del Congresista El nuevo Bermejo Que siempre está con el pueblo Que siempre está con la clase trabajadora Por eso le vamos a decir Bermejo, amigo, el pueblo está contigo 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 que siempre está con la sala de trabajadora, callando siempre, escuchándole decirle al pueblo, agradecerle a Montecita Bernardo por su presencia, y te da calla juntamente con el pueblo, ¡Bernardo! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! 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 ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Agárralo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta ni야ееBeraxxia! ¡Esta niya en hamercichte! ¡Esta niya éne vexiga! ¡Esta niya! ¡Esta niya!" ¡Esta niya! ¡Esta niya! ¡Esta niya Mackenzia! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Gracias. Y ahora se hacen peces también para reclamar. Gracias. 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 k Gracias, gracias. 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 ¡Viva la TGCP! ¡Viva la TGCP! ¡Congreso, golpista, te vamos a aterrar! ¡Congreso, golpista! ¡Congreso, golpista! ¡Congreso, golpista! ¡Congreso, golpista! ¡Viva la TgPD! ¡Viva la TGPM! ¡ Adding 10ka! ¡Can que estarse en poder judice en reza nacional, 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 poder judice en reza nacional ha sido un reza nacional, poder judici en reza nacional, poder judice en reza nacional, poder judici en reza nacional, poder judicia en reza nacional, poder judice en reza nacional, poder judici 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 en reza nacional, poder ¡Poder judicial! ¡Poder judicial! ¡Poder judicial! ¡Poder judicial! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva la TGTP! ¡Viva la TGTP! ¡Aquientan estos tres los que siempre lucharán! ¡Aquí están estos dos! ¡Poder judicial! 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 ¡Poder ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! La movilización es contundente. 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 Gracias.